A bailar salsita mi morena Yo quiero bailar salsa, con la molata Josefina Y para seguir bailando, quiere que todos bailemos Un ritmo muy sabrosón, su estilo nos delejó Ya todos gozando están al son de salsa Esta rica salsita, molata mía, vamos a gozar Esta rica salsita y molata mía, vamos a bailar Este ritmo caliente, que es muy ardiente, con mucho sabor Ay ven molata, no te vayas, que el sol no asoma, esto no ha terminado Hola, molatita mi amor Mira, mira, vamos a bailar Yo quiero bailar salsa, con la molata Josefina Y para seguir bailando, quiere que todos bailemos Un ritmo muy sabrosón, su estilo nos delejó Ya todos gozando están al son de salsa Esta rica salsita, molata mía, vamos a bailar Esta rica salsita y molata mía, vamos a bailar Este ritmo caliente, que es muy ardiente, con mucho sabor Ay ven molata, no te vayas, que el sol no asoma, esto no ha terminado Otra vueltita mi amor Esta rica salsita y molata mía, vamos a bailar Esta rica salsita y molata mía, vamos a bailar Este ritmo caliente, que es muy ardiente, con mucho sabor Ay ven molata, no te vayas, que el sol no asoma, esto no ha terminado Esta rica salsita y molata mía, vamos a gozar Esta rica salsita y molata mía, vamos a gozar Música Toda mía, vamos a bailar Donde la rica, vamos a ir Tasiq